Hola a todos, soy Fondo y os traigo una partida de duelo por equipos que no suelo subirlo mucho a mi canal, pero bueno, es una cosilla rapidilla porque he tenido un cambio de planes, he ido a comprar el mando que os comenté que me iba a comprar, el scuff, el scuff de mad cats, el que vendían en game y resulta que ya se ha agotado, así que toma, en toda la boca y te quedas sin él, así que como me he quedado con las ganas de él, directamente he ido a Amazon y lo he comprado me ha salido a 30 euros igual, ya sabéis que tarda poquito pero bueno, se juntan algún día de fiesta aquí en Cáceres y tal, y resulta que me llegará para el miércoles martes de la semana que viene, más o menos, de ahí para adelante no llegará, en cuanto lo tengas traeré el unboxing nada más que me llegue, lo subiré y después os comentaré también que tal funciona si merece la pena o no, si hay alguno que está dudando si comprar o no comprarlo, pues yo os doy mi opinión sincera de si ha sido un gasto un poco tonto o no, ya que bueno ahora mismo tendré un poquito más de dinero así que me lo puedo permitir así que bueno, comentaros varias cosas ya se acerca el E3 lo primero, primero, primero los que seáis de Xbox, lo vais a poder seguir la conferencia que es el lunes a las 6 de la tarde desde vuestra Xbox sin ningún cambio de planes en principio es para todo el mundo no solo para Estados Unidos lo podréis seguir desde ahí ahora me entro a explicar qué es porque habrá gente que lo mismo no lo sabe el E3 es la feria más importante de videojuegos feria por no decir, bueno, escaparate ya conocéis mucho el Game Fest que se realiza aquí en España al principio este año también lo habrá vamos a ver qué tal por el tema económico y qué es lo importante de este E3 pues que todo lo que vaya a salir que sean consolas nuevas juegos nuevos cosas importantes todo va a salir ahí es el sitio donde todas las compañías sacan todo su potencial para este año que viene ahí se anunció por ejemplo el año pasado la PS Vita para aquellos que no lo sepan salió el primer video in-game de Modern Warfare 3 la misión de la lancha la que te metes en el submarino pues salió in-game poquita cosa hace dos años creo que salió multijugador de Black Ops pero este año no porque se ha retrasado el primer Black Ops salió en octubre este sale en noviembre así que me extraña que salga algo de eso pero sí saldrá parte de Chicha el año pasado lo pude ver lo pude ver porque estuve en Suecia y tenía buena conexión lo pude ver y comentaros de Microsoft empezó con Modern Warfare 3 saben la importancia de Modern Warfare de Call of Duty y empezaron directamente la conferencia con eso la típica rayita de Modern Warfare y video in-game hablaron un poquito y para casa y mordiéndote un poco los labios aunque la gente sigue diciendo pues que es lo mismo de siempre la verdad que la campaña es lo que menos llama en principio menos en este Black Ops toma escopetazo así se fastidia una racha entonces bueno en cuanto a Microsoft voy a decir un poco que espero yo que saque o que me gustaría pues Call of Duty ver algo un poquito sé que los gráficos van a ser lo mismo entonces me da un poquito igual pero bueno ver un poquillo por ejemplo del in-game para ver cómo han tratado eso del futurismo de armas nuevas y tal me gustaría algún Geof of War nuevo aunque está el 3 bastante reciente saldrá algo de forza y por desgracia supongo que saldrá mucho Kinect Kinect y más Kinect el año pasado también se anunció que iba a salir Minecraft fijaos cuando ha salido y se anunció hace un año también se anunció que saldría YouTube es decir todas esas pequeñas cosillas ¿qué me gustaría? bueno pues si sacasen una portátil Microsoft estaría bastante bien aunque yo no la compraré porque no soy de portátiles pero estaría bastante bien así luchaba un poquito contra Sony creo que no me dejó nada yo detalle si fuese Microsoft compraría la saga Call of Duty de Modern Warfare y la metería para mí solo para mí y con eso sacaría mucho dinero creo no lo sé es mi opinión y qué haría yo se iban a gastar mucho dinero en la exclusiva pero creo que saldrían ganando y mucha gente de Playstation se pasaría ahora bien ¿qué espero yo de Playstation? pues bastante más que seguramente que de Xbox el año pasado ganó totalmente sacó su PS Vita y es lo que espero mucho juego de PS Vita no me gustaría ver algún Uncharted porque creo que estaría un poquito forzado pero sí mucho juego de PS Vita y espero que sea nuevo que no sea más resistente o Uncharted un poquito así reciclados para la consola no queremos ver una IP nueva y alguna cosilla nueva a ver si tenemos suerte y lo podemos ver de Sony pues no sé en realidad qué más esperar ya he dicho Yo Cancharted no algunos rumores hay de Gran Turismo nuevo que ya está muy trabajado me parece un poco locura y no sé algún Killzone nuevo quizás pronto yo apostaría por si pudiesen algunos hablan de Kingdom Hell me encantaría y sería una de las pocas cosas por las que me daría pena no tener la consola porque me encanta esa saga es uno de los mejores juegos de Playstation 2 a mi parecer está ahí con Final Fantasy y luchan ahí codo con codo y eso que son misma compañía y eso lo echaría de menos y una cosa que a mí me encanta que es Getaway que salió en Playstation 2 el primer juego que tuve yo y es flipante es un GTA en la ciudad de Londres mapa real coches reales mucho realismo me encantó y se canceló el proyecto y bueno nunca se sabe cuando lo pueden volver a retomar quizás lo saquen eso son mis apuestas personales no digo que vaya a salir no va a salir pero bueno me gustaría y que más comentaros bueno muy atentos a la conferencia de Nintendo que será la última ya que saldrá su Wii U que lo anunciaron en el último E3 y ahora saldrá algo tiene que salir algo porque supongo que saldrá hasta en navidades ya y si no pues se están comiendo un poco el tiempo porque les va a pillar Microsoft y les va a pillar Sony estar muy atentos vale ya os digo Xbox lo podéis seguir en directo los de Sony no han dicho nada de que se pueda ver desde Playstation pero habrá mil páginas donde la podáis ver TGN o IGN IGN perdón y muchas páginas web si lo buscáis desde Twitter Facebook lo que sea lo vais a encontrar espero que os haya gustado la partida comentadme que pensáis del E3 si tenéis alguna esperanza y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!